Este es tu futuro Cuando se quiere como yo quiero Grande esmerino por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Con el pecado de regresar a mi Puedes marcharte, ya no te quiero Estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón No es pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón No es pecado Romeo Santos Estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón No es pecado No es pecado No, es pecado No es pecado Pero yo me vaya No es pecado ¡No! Barocdat Ella me decía que me querías y yo me lo creía. De hoy en adelante, quien me quiere lo quiero, no vuelvo a querer solo. No hay culpable más que tú, ya lo encontrarás. El tiempo se encargará, que tú misma se has jurado, de tu fracaso, de tu derrota, de tu propia historia. Fui bullying de mis amistades, cuando tú querías aplastarme. Me recordarás por siempre. Ella me decía que me querías. Y yo me lo creía. De ahora en adelante, Diosito mío, nunca me olvido de tu presencia. No hay culpable más que tú, nunca lo encontrarás. Los que siembra cosecha, si tú siembra mango, te cosecha mango. Cuando está inmaduro, abajo de la marma, te puedes sentar a esperarlo. Algún día cae, cuando tú vas, yo subo.